Nos acompaña, está con nosotros el licenciado Gustavo Fernández. Obviamente está, bueno, mirando para aquel lado. Sí, me estaba queriendo teletransportar. Está con nosotros el licenciado Gustavo Fernández. Vamos a hablar de una actividad que se viene desarrollando y que, como todos los miércoles, hoy se va a realizar. Nos va a estar contando sobre esto. Y aprovechando la oportunidad que nos está visitando, le vamos a pedir por allí, bueno, su posición respecto de estos temas que nos dejan pensando o que nos hacen pensar. ¿Cómo les va? Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. Bueno, buen día y gracias por la invitación a todo el equipo. Hablemos un poco de lo que se va a desarrollar esta noche. Sabemos que como todos los miércoles... Sí, en realidad como los segundos miércoles de cada mes. Este año comenzamos a desarrollar un proyecto que se llama Club del OVNI. El Club del OVNI son reuniones mensuales donde la gente puede acercarse e interactuar con investigadores del tema. En ocasiones en charlas que están bajo mi supervisión, en ocasiones con otros investigadores invitados, como para ir actualizándose alrededor de qué hay de nuevo en estos temas. Esta noche a las 20 horas, esto es en San Martín 1181, planta alta, aquí en Paraná, voy a editar una charla bajo el título El Egipto Desconocido, donde precisamente voy a resumir mis investigaciones en Egipto, del cual acabo de regresar 10 días atrás. Ahí estamos viendo las imágenes de las investigaciones realizadas en Egipto. Varias, en varios frentes. En primer lugar tiene que ver con lo que es casi obvio, qué puede haber de cierto en la presunción que hubo una tecnología no humana o no convencional en la construcción de algunos de esos monumentos. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con las evidencias de que hay una historia desconocida de Egipto, que lo resumo en muy pocas palabras, lo vamos a ampliar esta noche, que nos dice que en realidad Egipto fue la cuna del Arca de la Alianza, si están pensando en Indiana Jones, están en lo correcto, es esa Arca de la Alianza y que este era un aparato tecnológico que estaba instalado en la Gran Pirámide para producir campos de energía con una finalidad específica. Y ese Arca de la Alianza estaría oculto en el sur de Egipto. Estuve siguiendo algunas huellas a lo largo del Nilo y bueno, voy a presentar las evidencias en esta conferencia. Uno de los temas que más preocupa y que por allí no tiene explicaciones es de qué manera se movieron grandes piedras y se las colocaron una contra otra con una exactitud milimétrica con tecnología rudimentaria, ¿no? Obviamente eso preocupa porque la ciencia por allí no puede explicar que en esa época existieran los elementos mecánicos para poder trasladarlas. Es una cuestión que tiene una explicación para los investigadores, ¿no? Sí, o por lo menos hay una especulación. Seguimos Horacio, seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos con el licenciado Gustavo Fernández. Había una pregunta que quedó pendiente sobre todas las cosas relacionadas con algunos hechos inexplicables, un poco de la historia de Egipto, fundamentalmente en la construcción, ¿no? Sí, yo comentaba que una de las cosas que yo constato cuando ingreso a la Cámara del Rey en la pirámide de Keops, a mí me pasaron un par de cosas mágicas, digamos así, en este viaje. Y las dos me ocurrieron en la Cámara del Rey, en la gran pirámide de Keops. Es constatar que la tecnología... A ver, que el resultado de la tecnología que construyó parte de la gran pirámide es la misma tecnología que construyó los grandes centros ceremoniales de Perú. Es decir, uno encuentra replicado el resultado del trabajo en la piedra en un lugar con el otro, suponiendo que hay un origen común a esa tecnología. Si esta tecnología es no humana o pertenece a una civilización o cultura desaparecida de la cual egipcios e incas fueron herederos, es tema de especulación. Pero sale totalmente del marco, como bien dijiste vos, de la tecnología rudimentaria que tenían en ese momento. Claro, eso es lo que más contrasta, ¿no? Totalmente. Bien, este viaje va a ser volcado en una actividad, se va a desarrollar esto a través de una conferencia, ¿no? Sí, la que vamos a dictar esta noche a las 20 horas, como te decía en el bloque anterior, en San Martín 1181, Planta Alta. En el marco de las reuniones que el Club del OVNI, una movida, vamos a decir así, porque no es una organización que se gesta aquí en Paraná, que se está empezando a replicar en otras ciudades de Argentina, y que aquí en nuestra ciudad se lleva a cabo los segundos miércoles de cada mes para que la gente interesada en estos temas se acerca y pueda actualizarse. Te queríamos preguntar tu opinión respecto de esto que ha ocurrido en Hernandarias. Un poco sabemos que estuviste muy cerca. Sí, estamos en contacto. Estamos llevando adelante la investigación. Nuestra hipótesis es la que Horacio planteó en su entrada anterior. Una teletransportación que no debe asociarse... Claro, uno tiene Viajes de las Estrellas en la cabeza. Entonces emplea una tecnología que provoca la teletransportación. Y sin embargo, la teletransportación es previamente un fenómeno paranormal, espontáneo e involuntario. Hay muchos antecedentes, inclusive en Argentina. Le hablo a la gente que pasamos cómodos y holgados los 50 y que peinamos canas, bueno, los que tienen canas para peinar, y que ustedes que son niños no van a recordar. En el año 1968, un matrimonio de Chascomús, de escribanos, que regresaba de la ciudad de Maipú una noche después de un cumpleaños, ingresa en una bruma densa en la ruta. Pierde la conciencia. Cuando la recuperan es de día, empiezan a preguntar dónde estaban y estaban en las afueras de la ciudad de México. Ese caso, que se conoce como el caso Vidal, que pueden ustedes googlearlo, fue famosísimo en su momento. Ocupó durante meses la primera plana de los periódicos. Intervino la Fuerza Aérea Norteamericana, que se quedó con el automóvil de esta gente, un Peugeot 403, y este matrimonio terminó yéndose a vivir a España porque no soportaba la presión mediática y social que el tema había generado. No da el tiempo, chicos, para hacer cronología de todos los casos de similar tenor, que se asocian quizás equivocamente al tema OVNI. Porque siempre se presupone esto, ¿no? La famosa abducción o secuestro de un OVNI, o por parte de un OVNI, de un ser humano o grupo de seres humanos. Pero es esto, el fenómeno es espontáneo. Estamos hablando de que el ser humano tiene la capacidad de autotransportarse. O bien se produce de otra manera, lo explico muy sencillo. Imaginen un portal, una ventana, una especie de vórtice que se abre, donde se encuentra la persona, digamos protagonista, víctima del suceso, y es chupado, literalmente, y pasa a otro lado. Como pequeños agujeros negros dentro del marco del remopero. Sergio mencionaba las ginas. No, yo hablaba de las ginas, hay maestros de la India que se teletransportan, recorren grandes distancias en muy poco tiempo porque lo hacen en ginas, entran en otro plano de existencia a partir de puertas dimensionales. Estamos hablando, claro, estamos hablando de eso. Ahora, la pregunta sería, ¿qué lo provoca? Campos electromagnéticos que están, digamos, fluctuando, puertas dimensionales que se abren en distintos lugares del planeta y que por ahí, por coincidencia, uno ingresa, se abrió justo en el lugar y vos pasabas. Es un concepto, te digo, denso, para decir a esta hora de la mañana en televisión. Pero son distorsiones biométricas del espacio-tiempo que se producen espontáneamente o personas con cierta capacidad, como el caso que comentas, lo producen voluntariamente. Es un tema muy arduo, porque por ahí hay gente que nos está viendo en este momento y dice, es tan fácil suponer que un ovni vino, te chupó y te llevó a otro lugar. Sí, es fácil, pero quizás no coincide con la realidad. Porque en el caso de Hernández Arias, y cierro la idea, chicos, tenemos un niño que estaba, dejó de estar y apareció en otro lugar. No hubo ovni porque el hermano, acá hay un montón de detalles porque hubo más gente presente, que la familia no quiere contar y que nosotros, porque una cosa es la premura periodística y otra cosa es la investigación. Nosotros estamos tratando de preservar la sanidad mental de este chico que todavía no volvió a la escuela por el temor a las cargadas del entorno. Un chico es un excelente alumno, sumamente introvertido, sumamente educado, realmente es todo un personaje, ¿no? Porque, digo, ¿viste cómo se instala esto de que si te pasan estas cosas y sos mayor que te tomaste y sos menor que te fumaste? Este no es el caso, definitivamente. Ya vamos a redondear la investigación, pero digo, quiero llegar a esto. Tenemos un niño que está parado detrás del hermano que está forcejeando con una puerta. El niño dice, vi una luz que me encandiló y escuché un chasquido o un chistido. Y el hermano no vio ni escuché nada. Cuando abre la puerta se da vuelta para decirle, vamos, fulano, pasa, ahí está. Y otra personita muy chiquitita que dice, cuco, cuco. Y ahí termina la historia. Y continúa cuando el chico aparece minutos después respondiendo al celular, llamado de la madre, llorando con un fuertísimo dolor de cabeza, que es lo que significa que los padres lo lleven al hospital, diciendo, no sé dónde estoy, contame. Y describe esta garita de colectivos del otro lado del pueblo. Increíble, o sea que la nena vio algo, cuco, cuco. Acá Gustavo Brandolín, que está con nosotros, también te quiere preguntar, porque ya nos sumamos todos ahora. Tocayo. Es común que se pregunta a la gente, digamos, si es posible esa transportación del cuerpo físico de un lugar a otro. Yo creo que esa es un poco la pregunta que se hace a la gente común, ¿no? Podemos especular, Gustavo, podemos especular en la explicación, pero no podemos negar los hechos. ¿Es posible? Sí. Porque ha ocurrido y ocurre inclusive hasta de una manera más frecuente. Lo que pasa que, a ver, hay gente que de pronto dice, no sé, tuve como una laguna, me perdí durante dos minutos y aparecía, no, vamos al neurólogo, porque capaz que tenés un problema de irrigación, será. Para el neurólogo le hacen los estudios, sale todo bien y pasa a ser una anécdota. Claro. Sí, una vez le pasó, ¿me explico? Y porque uno no oíla tan fino como en este caso. No digo que es tan común en términos parapsicológicos, hablo como una telepatía, una clarividencia, una premonición, pero hay estadísticas sentadas. Qué increíble, ¿eh? Gracias, Gustavo. A ustedes. Un aplauso grande para Gustavo. Gracias.